Durante el concierto, Sing para Jail Line en Taipei. Las emociones estaban al máximo, pero ¿qué sucede cuando el entusiasmo se convierte en un conflicto internacional? Los fans coreanos aseguran que el personal taiwanés del concierto los discriminó racialmente. ¡Sí, lo han dicho! Según los fans coreanos, todo comenzó cuando fueron reprendidos por sostener cuadernos de dibujos sobre sus cabezas. Nos dijeron que no podíamos hacer eso, pero luego, 30 minutos después, el caos estalló. ¡Nos dijeron que nos fuéramos porque éramos coreanos! narró un internauta, visiblemente molesto. Algunos fans afirmaron que los fans taiwaneses estaban apresurados por expulsar a los coreanos sin justificación. Nos acusaron de cosas que no habíamos hecho y cuando pedimos pruebas, simplemente no había respuesta, explicó otro fan enojado. Los críticos alegan que el personal buscaba específicamente a los coreanos, tratando de excluirlos. Los guardias de seguridad me preguntaron, ¿Eres coreano? Mientras buscaban a otros coreanos, dijo un fan que se identificó como Tari Blue. Según él, si no hablas chino con fluidez, parece que hay un problema. Cuando mostré mis datos al personal, todo estaba bien. Pero si hablas coreano, ¡cuidado! agregó. La comunidad de fans coreanos está en pie de guerra. Están enfadados por la forma en que fueron tratados y piden una explicación. Se sienten profundamente insultados, por lo que consideran un claro acto de racismo por parte del personal del concierto. ¡Gracias!